Si pensaste que dolió, me negaras el saludo La verdad que no te culpo, esa hubiera sido yo Cuando dices que me querías por aquellos grises días En que te daba mi vida, por mi gajas de tu amor Si tu ego te ganó y lo hiciste solamente Por lucirte ante la gente, tristemente te salió Se notó que lo imprudente siempre asoma lo corriente Y otra vez aunque te pese, la de clase aquí soy yo Y no, no me dolió Fue pena ajena lo que provocaste con tu indiscreción Y no, no me dolió A lo mejor esperabas que yo me peleara tu amor Con esa otra que francamente no me llegó Si llegaras a escuchar la canción que aquí te escribo Y tu conciencia te hace ruido No te atrevas a llamar Dicen que eres con quien andas Y no se me da la gana que me embarres de tu fama Yo soy pura calidad Y no, no me dolió Y no, no me dolió Fue pena ajena lo que provocaste con tu indiscreción Y no, no me dolió A lo mejor esperabas que yo me peleara tu amor Con esa otra que francamente no me llegó Con esa tonta que francamente no me llegó Y no, no me dolió Bendigo Gracias por ver el video